en su séptima versión. Muchas gracias. Bienvenidos a la séptima versión de la Feria Internacional. El Potosí Bolivia, expositores locales, nacionales e internacionales, se reúnen para mostrar lo mejor de sus productos y servicios. Minería, industria, infraestructura, tecnología, maquinaria, artesanía, cultura, alimentos, belleza y espectáculos. Feria Internacional 2024 presenta su cartelera. Viernes 8 de noviembre, noche de inauguración. ¿Cómo dice? La Feria Internacional presenta a los grupos más importantes de la liga imperial, cumbia de un placer, la fórmula secreta. Y desde la Argentina, celebrando 30 años de carrera artística, llega Daniel Agostini. La Feria Internacional presenta a los grupos más importantes de la liga imperial, cumbia de un placer, cumbia de un placer, cumbia de un placer, cumbia de un placer. La Feria Internacional presenta a los grupos más importantes de la liga imperial, cumbia de un placer, cumbia de un placer, cumbia de un placer. Gestión, licenciado Marco Antonio Copacutiores, sábado 9 de noviembre, te esperamos en el campo ferial Cantumarca. Domingo 10 de noviembre, y la noche se pone caliente. Y la séptima versión de la Facebook Boy presenta... Facebook Silla, de Potosí y los truenos. Domingo 10 de noviembre, y la noche se pone caliente. Facebook Silla, de Potosí, Cantumarca. Lunes 11 de noviembre, la séptima versión de la Facebook Boy, trae la diversión para los más pequeños de la casa. Facebook niños. Con la presencia de... Con la presencia de... Y la séptima versión de la Facebook Boy, presenta... Mis Facebook Boy. Lunes 11 de noviembre, edición de la reina y la safata Facebook Boy 2024. El evento, acompañado con la mejor música de... Dicentoñito, Miss Facebook Boy, Campo Ferial, Potosí, Cantumarca. Martes 12 de noviembre. Llega Facebook Talentos. Sí, la séptima versión de la Facebook Boy 2024. Con la máxima presentación de ballet. Ballet, arte, folclore y danza. Art for Dance. Academia de Danza. Andales. Ballet folclórico. Sentimiento Juliano. Y para enganar la noche. Y apoyando a nuestros artistas. Llega el elenco de... Yo me llamo. Yo me llamo. Martes 12 de noviembre. La séptima versión de la Facebook Boy. Campo Ferial, Potosí. Sonagentumarca. Facebook Boy está aquí. Miercoles 13 de noviembre. La séptima versión de la Facebook Boy. Presenta... El concurso y las batallas que todos esperan. Con premios y muchas sorpresas. Y la Facebook Boy 2024. Presenta... Concurso de Cosplay. Y el concurso nacional de Freestyle. ¡Tres, uno! Vamos a hacer que se caiga como en Pamplona. Por eso Rapper lo menciona. Azuki. Que yo soy la machi, yo nada en planeta. Al son Rapper con mi padre no te metas. Miércoles 13 de noviembre. Te esperamos en el campo Ferial, Potosí. Campo Marga. Jueves 14 de noviembre. Llega Facebook Recuerdos. Facebook Recuerdos. En un show imperdible. A nuestro escenario llega. Desde Argentina. Y junto a ellos llega la mejor música romántica del recuerdo. Desde Perú. Los paseles verdes. Y... ¡Uuuu... ¡Gracias! Paseles verdes. Junto a mí. Como allá en mi corazón. Desde Uruguay. Los iracundos. Son... Los iracundos. Son la misma mujer.